Prima 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 No Nihilan Al ataque Primero que tuve sus escudos,eh Guarda corazón Necesito mas munición ¿Donde? Denme munición, carajo Bueno, se va Ah, no me das Bueno, se me dio ¡Genial! Otro menos ¡Pato uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo tranquilísimo! Y otro menos ¿Y ahora que vas a hacer? Ni glance. ¡No! Traen parte del mundo real a la tierra. A ser muero. Traen parte del mundo real de la tierra a ser muero. WTF. No. Hay que extraer sus cristales. Bien. Hay que extraer su escudo. Wow, cuánta munición me da, ¿no es? No, hijo de puta. Me ha hecho un escudo. No, hijo de puta. No, hijo de puta. No. ¿Qué es eso? No. Otra parte, no. Loquísimo, mira. Loquísimo. Me está tirando carros. Y me tiró a un auto. Un auto militar. Tiene un puto coche el níquel. En mi vida. Hijo de puta. ¿Qué hiciste? Me tiró. No. Me tiró. ¿Qué carajo me tiró? Una heladera. No. Está loco. Un auto me tiró. Está loquísimo. Ah, no. Hay que dañarlo. No, no, no. No mames. Ya, no. No, no. No, no. No mames. Ajá. Ajá. No, no. No What the fuck No, se volvió loco No me pido Eh, no Ah, hijo de puta No, se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco, se dejaba mucho No, es un puto escudo No, boludo, es muy poderoso Ven, 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 velo poderoso, ves Es re poderoso Sí, 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 no No, hijo de puta ¡Sass! Al cristal Al cristal que tiene en su cabeza, vamos Muere No, creo que son tortillos Muere Un poco Estaba logrando, carajo, cabeza dura Ah, sí, listo Ganamos Ganamos la mesa No, no me está trayendo No, me sacó todas las armas No, me sacó todas las armas Gracias.